Por cachito, o sea, el que compra un cachito de 500 se puede sacar 20 millones, no cachito, 20 millones, se van a vender 6 millones de cachitos, lo que nos va a permitir obtener en general, si se venden todos los números, 3 mil millones, se van a entregar en premio 2 mil. Los mil restantes son 400, 500 para completar lo del avalúo, porque el avalúo del avión es de más de 2 mil millones de pesos. Ahora les vamos a mostrar de cuánto es el avalúo. El resto se divide en dos. Tenemos una cantidad que se va a entregar a la Fuerza Aérea, 400 millones, para mantener el avión dos años y otra cantidad menor para los billeteros, las familias que se dedican a vender los billetes, que van a obtener un porcentaje. Se consiguió que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado disponga de un fondo que se ha venido, que se ha venido reuniendo de recursos, que en total es actualmente de lo que se decomisa, de lo que se obtiene a la delincuencia, en general, delincuencia de cuello blanco y también la otra delincuencia, se cuenta con un fondo de cuatro mil millones de pesos. Entonces, esto va a permitir pagar los dos mil de los premios. Desde luego no es todo lo que tiene el Instituto, tiene más, pero… Y por eso el avión va a tener asegurado dos años de mantenimiento, va a estar en la Fuerza Aérea, si aparece un comprador, se vende a precio de avalú, todo esto lo estamos haciendo para no rematar, para no tener prisa, es decir, el avión sigue en venta, pero al mismo tiempo se resuelve el problema porque se pagan los premios, lo que se obtenga de la rifa es para los hospitales, y el avión tiene dos años de mantenimiento hasta que se venda, pero al mismo tiempo que se mantiene, mientras se vende se va a poder rentar y hay un contrato de renta de un año, todo despacio, todo despacio.